Hoy la política social es 90% asistencia alimentaria y 10% trabajo. Hemos girado en el medio de la pandemia a la asistencia alimentaria, llegamos a 11 millones de argentinos con asistencia alimentaria. Ya pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo. Para nosotros la pandemia y la pospandemia están articuladas, ya pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo. Queremos que a fin de año sea 50 y 50, 50 asistencia alimentaria, 50% trabajo. Creemos que hay 5 sectores donde esto se va a mover más. La construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y el reciclado. En esos 5 sectores vinculamos planes sociales con trabajo, generamos un registro para que alguien tenga factura, se pueda anotar que tenga factura, sea monotributista social, y durante 2 años esté exento de pago, pero pueda producir y vender. Un sistema de crédito no bancario al 3% anual, y transferimos fondos a las provincias para que compren máquinas y herramientas y pongan en marcha estos proyectos productivos. En el año pasado, olvidamos llegar a 300.000 puestos de trabajo, generar 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses. Eso es el esquema de la reconstrucción. En un contexto difícil, donde hay gente que se quedó sin ingreso, donde hay gente que hacía changa y se quedó sin changa, donde hay personas que nunca habían estado en un comedor, el taxista, el remisero, el que hace durlock, y terminaron en un comedor porque les bajó a cero el ingreso. En ese contexto, hoy hacemos asistencia alimentaria, pero ya pusimos en marcha esta línea que es recuperar por el lado del trabajo. En mi opinión, sacando el tema del trabajo y el tema del coronavirus, hay dos problemas sociales centrales hoy. El costo de los alimentos y el endeudamiento de la familia. Las dos cosas están vinculadas, porque como ha crecido la inflación, como cuesta más lo que tiene que ver con ir al supermercado, ir al almacén, gran parte de los argentinos se endeudan. El 85% de las familias está endeudada. El de clase media paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante, o debe las expensas o debe el colegio de los chicos. Acá hay que desendeudar a la familia. Mucho de lo que llamamos nosotros potenciar trabajo, el plan que conté antes, tiene ese objetivo.